¡Soy un anjelito navideño! Hola mis niños ¿Quieren que les termine de contar la historia? ¿Sí? Los niños soñaban de tanto dormir Veían caramelos ¿Les vas a contar la noche antes de Navidad? Es el mejor cuento de Navidad de la vida Y yo soy el mejor narrador de Navidad Lo cuento como nadie en el mundo Lo memoricé de memoria ¡Burro! ¡Espera! Se supone que yo debería contarlo Era ya noche buena Y el día lo pasé Poniendo mi casa bonita también El árbol y luces brindaban su... Y tanta alegría de verdad se contagia Acá en el jardín entre nieve y escarcha Mis preparaciones ya estaban en marcha Con bolas de queso y fuentes de ponche Y duendes que cantan por toda la noche Un circo de acróbatas con habilidad Que bailan honrando a la Navidad Y cuando tú crees que no hay otro detalle El desfile gigante aparece en la calle Globos gigantes azul y plateado Y mis hijos traían un disfraz de venado Dos hombres de nieve con porte elegante Con dos pavorrales y un pavo cantante Y cuando uno cree que no puede haber más Un santa de waffles se acerca hacia acá Cubierto con miel y de más de 15 metros Un coro lo sigue y lo alaba con versos ¡Somos santa! ¡Somos santa! ¡Somos santa! ¡Somos santa! ¡Somos santa! ¡Somos santa! ¡Burro! ¿甘á? ¡Burro! ¡SANTA! ¡Burro! Uy, muy inapropiado, amigo ¿Sí me permiten? No puede ser, ahora el gato En mi corazón relatamos un cuento muy distinto sobre San Nicolás y no está hecho de ese santa tiene estilo es un tipo diferente santa es un guapo y candente vestido con pieles brazos en jarra tiene pinta de héroe es un santa con rojas las botas y la capa fina por espada un bastón con sabor a sardina con cinto de piel y pañuelo de cuero una borla muy mona cuelgada el sombrero que vergüenza